eehh le iba a decir que ya salió un nuevo código le iba a decir que ya salió un nuevo código y estaba padecer bueno ahí estaba padecer mira aquí es cuando me salió mira aquí es cuando ya si se puro mira aquí está la foto ves ahí está te la enseño aquí está ves ahí está la foto ahora te enseño ahora te enseño el nuevo código en 3 2 1 ahí está el nuevo código vayan a canjearlo y te enseño que me dieron esto me dieron eso esto es lo que me dieron y eso y eso es lo que me dieron entonces debe ser su viejo cuerpo que no se puede conmigo y eso es lo que me dieron pero ahorita es mi norena ella es lo que me dieron yo ya antes ya tenía esa cabeza esta le puede salir cara le puede salir esta cabeza o lo que sea bueno gente de youtube eso fue todo adiós y no olviden suscribirse adiós amigos no se olvide